Voy a invitar para que vayas, mira, yo no me voy a quedar callada, en serio, yo no me voy a quedar callada, mi respeto es para ti, muy bonito empezaste Cantando, Julio Ceballos, ¿qué te pareció? La interpretación, el canto, la voz Hola Juliana, buenos días ¿Cómo estás Julio? ¿Qué tal? Frente a frente Yo voy a ser honesto, sí, yo creo que el tema les quedó demasiado grande a las dos Ay, por ahí va la cosa Una, el inicio de Juliana estuvo bien, porque estaba todo metido al piano, pero ¿sabes qué? Estos ademanes de me toco el pelo, me agarro la pierna Esto es una balada donde te tienes que estar parada, interpretando y transmitiendo este tema Es un tema de Montaner muy complicado Sí, muy alto Yo creo, o sea, no estoy quitando el mérito de que no sean buenas cantantes A veces los temas no nos van Claro No todos los temas nos van, ¿me entienden? Entonces creo yo, a mi parte, sí, puede haber un reto, pero de verdad prefiero cantarlo bajito ¿No te gustó entonces Juliana Renjifo el sábado? No me gustaron las dos Frank Jovell, ¿cuál es tu opinión? Estamos viendo primero Juliana Renjifo Buenos días Juliana, antes de dar mi opinión, quiero felicitarte, quiero decirte que no había tenido la oportunidad de verte nunca en escena Y en los últimos programas te he visto en escena y he visto un progreso, he visto un avance Es importante decirlo, por supuesto Claro, en todo aspecto, en tu imagen, cómo te presentas, en la pista, cómo lo interpretas Pero tienes que entender que una performance es un porcentaje de momentos Cada momento tiene un porcentaje distinto Hay que interpretar, hay que tener un momento de acting, hay que conectar, hay que proyectar voz Y esta última presentación ha sido cotidiana, ha sido simple ¿Cotidiana? Perdóname, Franco Benz, ¿a qué te refieres con decir cotidiana? Una estrella, un artista, no es cotidiano, es asombroso, es diferente Eso, está de más tu pregunta Cuando tú ingresas Perdóname, Julio, perdóname, prefiero preguntar algo que no te... Está de más, dice Esto no es la chola, perdóname, Julio No, 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 discúlpame Yo tengo, yo estoy muy ubicado y sé en qué, pero no te estoy Pero creo yo que decirle tú a una persona que tiene experiencia en televisión Le digas que es cotidiano A no ser que tú digas, explícale al público Quiero pedirte disculpas, Julio, en nombre de todo el tipo de América Ode Por la falta de respeto de la cacatúa por la China Mil disculpas, por favor La puesta en escena, la puesta en escena es la exageración de la realidad Es la efervescencia de los sentimientos Es conectar de manera emotiva con el público Y yo cuando te veo en general en el programa Yo no sé si estás ensayando o estás ya en el programa Quiero ser muy honesto y muy respetuoso Mira, yo no me voy a quedar callada No, no, no quiero En serio, yo no me voy a quedar callada No es necesario que me invites porque yo desde la pantalla lo veo Mi respeto es para ti Mi respeto es para ti Muy bonito empezaste Pero estoy segura y hay videos y todo De que yo ensayo en la academia Y te voy a invitar para que tú vayas Creo que deberías ensayar en todo caso un poquito más Porque no es fácil, son más de 25 años de carrera Mira, no sé, en verdad no sé cómo te llamas No sé tu nombre Franco Benza Ay, Franco Benza Franco Benza Franquito hermoso De verdad, te invito con todo respeto para que vayas a la academia Y veas cómo me saco la mil Puntos suspensivos Mira Y vayas Si bien es cierto, lo mío no es el baile al 100% Estoy intentando y Julio lo sabe porque me conoces hace muchísimos años Ok, mira, estamos hablando ahorita de tu transformación en el canto En el canto Pero me gustaría presentarme contigo Mira, nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo En lo que uno hace Mira Pero, mira, te invito también para que entres a la página de YouTube en vivo del programa Y veas todos los comentarios Y gracias a toda la gente que me apoyó Gracias a todo el público Mira, yo, 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 yo Estoy contenta con lo que yo hago Te felicito Yo sí sé Si no, no estuviera parada en el programa Vamos a escuchar ahora a Franco Vamos a escuchar ahora a Franco como corresponde Eh, ¿qué tienes que decir? Juliana, exacto, déjame presentarme Yo me llamo Franco Benza Salas Tengo 40 años Soy director artístico Y yo conozco 40 ¿Y yo conozco? ¿De carrera artística? Ah, trabajo en el medio más de 18 años Pero, acá no importa quién soy yo Aquí importa quién eres tú Y yo sí sé quién eres Y tú eres un ícono de la cumbia De la cumbia De la cumbia, de la cumbia Por supuesto Femenina Por supuesto que sí Pero me gustaría que nuestra conversación Siempre sea de una manera mucho más alturada Porque yo no estoy acostumbrado a este nivel de conversación No tengo por qué recordarme así Porque yo solamente Yo te soy sincera y directa No, creo que estás siente Ay, dibujar las cositas No, no, no Yo soy directa Yo creo que hay una gran diferencia Más de 20 años La gente que me conoce sabe perfectamente Que a mí no me gusta Pingidos me da por el estilo Tal vez en otros programas te han hecho mucho daño Tal vez Acá no es Acá no es No, jamás Yo lo único que estoy haciendo Es criticar tu trabajo artístico Porque desde el momento en el que tú te estás poniendo Desde el momento en el que tú te estás exponiendo Y mostrando tu talento en esa pista Tienes que estar acostumbrada Por supuesto Julio Mi crítica también vale Constructiva Así no me conozco Por supuesto Te lo digo Mucho cariño Juliana Nosotros nos conocemos muchos años Y yo sé de tu carrera Y sé lo que haces Yo lo primero que voy a decirte es esto Yo no me he sentido una perdedora Ojo Tranquila Jamás Todavía Escúchame Tranquila Yo solamente he dado mi opinión Y me preguntaron ¿Qué te pareció? Claro Nada más Ok Yo te digo algo Cuando una persona En tu caso Como los que hay en el Grand Show Son participantes Lo primero que tienen que aprender Es a respetar a una mesa del jurado Uno Dos Yo te digo con humildad Espera Espera Yo respeto al jurado Espérame Espérame Juliana Otra cosa Yo reconozco tu chamba de horas de ensayo Me parece genial lo que estás diciendo Y si es verdad Válido Pero sabes que pasa Juliana Todo ese tiempo que tú has empleado Lo tienes que emplear a mil en el minuto treinta Porque si no Va a pensar como piensa El maestro Traté de hacerlo Y no fue mi culpa El sábado No yo lo sé Pero escúchame Por eso uno tiene que estar Me estoy hablando del baile Por eso uno tiene que estar concentrado Con todo Porque tú aparte de haber ensayado Mi querido Julio Vamos por partes y cucharadas Realmente repito Como ya Ya saben a quien me refiero Estamos hablando ahora del canto Pero si quiero decir algo A favor de Juliana No sé si es así Pero Juliana es una cantante de cumbia Al igual que Yolanda Medina Son cantantes de cumbia Los cantantes de cumbia No tienen que dominar Todos los géneros Porque como dice el maestro Julio Ceballos Hay canciones Que no van con tu tipo de voz Hay canciones que van Y ese también era un reto Pero también es cierto De que un cantante profesional Canta de todo Que en fe de tarima Y que va Y que tiene experiencia en giras Puede cantar absolutamente todo Lo que pasa es que una persona profesional Tiene que estar preparada Para todo Tú eres una cantante profesional Juliana Yo canto de todo Yo canto de todo El tema es que si te gusta o no te gusta Eso ya no va a depender de mí Pero yo canto de todo Por supuesto Si eres profesional Yo no estoy justificando absolutamente nada Yo no me he sentido perdedora en el canto O sea si el jurado del gran show Le dio todos Unánume Le dio todos los puntos a Yolanda Parece genial Porque Yolanda tiene tantos años De trayectoria más que yo La verdad que no Pero es el jurado Y como dice Julio se respeta Pero mi mejor jurado es el público Que va todos los fines de semana a mi show Entonces Eso se llama populismo Estamos en un concurso Pero igual es el público que me quiere Yo también estoy en un concurso de baile Yo también te vi Tú no vas a mi show Yo sí Tú no vas a mi show Un segundo por favor Estamos en un concurso de baile ahora Y bueno el jurado sí importa Juliana Yo no estoy de acuerdo con esa palabra No es una falta de respeto Julio pero escucha Pero la vez pasada dijiste también Que no es el levantador de camiones No sé qué dijiste Ah sí dijiste Y tú crees que yo soy un camión Julio Ceballos Tú crees que soy un camión No No es que creas Te estoy preguntando Sino que creo que estaba Subida de peso Bueno bien no Estaba un poquito en carnes La tele te sube Unos 8 o 5 kilos más Ojo Ojo Yo veo La gente me ve en persona Y me dice Juliana no estás gorda Yo lo que dije bien claro Es que el bailarín No es un cargador de camiones Y eso fue correcto Ah suave Pero yo soy camión Pero me estás O sea otro que viene Y se lava las manos No 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 Yo no te lo dije a ti Yo lo dije Si tú te crees un camión Entonces toma No es así Julio Las cosas se dicen directamente Yo soy bien directa Y yo no me considero tampoco Yo soy muy claro directo Genial Por eso la gente te respeta también Porque yo soy claro directo Lo escuchamos a Julio primero Para mí es blanco o es negro Y yo te digo bien claro lo que pienso Pero lo decías por mí Porque yo no estaba bailando Opinando sobre mí Pero entonces ¿Por qué dices Ay no Yo no soy un camión Julio Lo que yo quiero Es que no consideren a los bailarines Como cargadores de camiones Pero ¿Por qué? No Tú los consideras así Porque yo no soy un camión Yo soy un ser humano Una mujer Que si bien es cierto Estaba en mis carnes Este Yanet No me voy a callar No me voy a callar Porque me están ofendiendo O sea hay que cuidar mucho En Televisión Nacional ¿Qué es lo que dices? Te pido disculpas Porque me lo decías a mí Te pido disculpas Pero escúchame Yo hablo de la parte de la pareja De baile Sí Pero me lo decís Tienen que tener preparados Puedes ser tú Puedes ser otra persona Pero escúchame Pero fui yo Julio Te voy a explicar Para tu libro Armando No Yo soy camión Las cargadas Entonces ¿Cómo se permite decir eso? ¿Me entiendes? Entonces me voy Porque no puedo hablar No A ver Julio No Julio A ver A ver Julio Felizmente Felizmente el cuento Era Blancanieves Esta mañana Porque yo estoy interpretando Estoy bien tranquila A ver ¿Qué pasa? Lo que pasa Es que a veces En televisión Se utilizan Comparaciones Como para dimensionar Lo que uno quiere decir Un punto Entonces Yo si creo que Julio No lo he hecho Con ninguna No Ninguna falta Lo hizo con una falta Me van a perdonar Pero esto no es válgame Acá no vamos a ver Pleitos en la mañana Hermanito Las ceritos de tu casa Nos ven para divertirse Pero dime la gracia Un chiste Porque tu personaje El día de hoy El burrito Es gracioso No Más gracioso ha sido Que se ha ido Julio De acá Julio se ha ido En televisión nacional ¿Qué? Tantos años de trayectoria ¿Por qué? Porque Juliana Ha venido a pechar A todos A la mesa Juliana Te voy a decir algo No pasa por un tema de peso El baile no pasa por un tema de peso Tú no tienes por qué ofenderte por eso Perdón Porque tú ahora Quería que te pongan adjetivos Julenita Escúchame Yo lidio con eso Desde hace bastante tiempo Bueno Ya no debería importarte tanto No No Si me importa Porque yo tengo familia Tengo hijas Tú no las tienes Yo sí Mi familia Mis hijas Obvio que los afectan Pero tú eres más que todos Estos comentarios O sea Ya es hora que en televisión nacional Se cambien ese tipo de adjetivos Ok Pero yo te doy algo Porque yo no te lo he dicho Y yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo No tiene nada que ver con un tema de peso Porque ahora Has bajado de peso ¿Correcto? Tú misma lo acabas de decir Y se quedó un momento En su momento cuando se dijo Pero Gordita no me sentía camión No hay que poner adjetivos calificativos No estoy de acuerdo De ninguna manera Julio por favor Yo voy a decir algo Por favor De Julio Ceballos Y es que con los años Con los años Que conozco a Julio Ceballos Yo estoy segura Que él no ha dicho En ningún momento Ni nada Para dañar Ni para defender Lo que ha hecho Es una comparación Sobredimensionada Traigan una silla Por favor Para Julio Ceballos Una cosa Yo quiero que quede bien claro esto Yo vengo aquí Por la invitación que me hacen Y porque piden mi opinión Y yo siempre voy a defender Lo que es el baile Porque a mí me costó demasiado Y yo amo mucho mi carrera Y para mí tiene que haber un respeto Y ya basta Con los bailarines y las bailarinas Tiene que haber un respeto Porque ellos se merecen tal y igual nivel Como una participante De la talla de Juliana O de Lely O de Yolanda O de quien sea Los bailarines No son cargadores Se trata de una técnica Y es lo que quiero que entiendan Entre ambas Un dúo Tiene que ser una técnica Preparación Para hacer un buen lift Para hacer una buena cargada Si tú lo tomas a mal Yo te pido disculpas Porque a mí no me interesa pelearme Escúchame Primero déjame terminar A mí no me interesa pelearme Ni contigo Ni con nadie Porque yo elijo Con quién pelearme Y segundo Yo no me voy a poner Al nivel de nadie Yo respeto a todo el mundo Yo estoy para aprender Yo sigo aprendiendo en la televisión Después de 42 años que tengo En la televisión Y además acá Julio nos divertimos Cuando nadie termina de aprender Todos aprendemos Un maestro con agua Mariu Hermano dale su siento Mariu un maestro con agua Algo para Ahora vamos a escuchar Ahora vamos a escuchar a Julio Y lo vuelvo a decir Pero que le dé la siento Creo yo que el maestro Julio Ceballos En ningún momento Ha dicho absolutamente nada Para ofender a nadie Pero también es verdad Que si Juliana Se quiere parando Ay perdón 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 Y las críticas De forma permanente Claro Le duele su mano Juliana No yo no tengo nada con Julio Imagínate Yo lo respeto Me conoce años Yo no tengo nada con los bailarines Para mí son parte fundamental De un show Por supuesto O sea Yo no tengo nada con El tema es simplemente Que porque dice el adjetivo Que obviamente Estaba hablando de mí Y cualquier persona Se siente ofendida Y si él ya lo pidió disculpas Todo chévere No pasó nada Pero la idea es que lo dices A nivel nacional Y la gente se queda Con eso en sus cabezas Que después Te puede faltar el respeto En la calle Ahora ¿Cómo no estar vulnerable? Normalizamos el tema De poner adjetivos calificativos Yo creo que Ha sido la gota Que ha derramado el vaso Con respecto a Juliana Y no por Julio Julio hizo esta comparación Que es válida No lo ha hecho de forma Explícita Diciendo Tú Juliana Eres un camión Sino para que entendamos Todos De pronto Una forma en que se maneja El baile Pero también es verdad Juliana Que eres víctima constante Y eso es verdad De una corriente de opinión En tu contra Incitando a la gente Que también te insulte Y te diga cosas Que no necesariamente Se ajustan a la verdad Entonces Te puedo dar un consejo A mi querida Juliana Desde mi perspectiva Si quieres lo tomas Si quieres no Más sabe de diablo Por viejo Que por viejo A palabras necias Oídos sordos Y cuando los perros ladran Es señal que avanza Vamos Mi querida Julie Estás preciosa En tu mejor momento Y ahora Tranquila Gracias Juliana Gracias Juliana Gracias Juliana Gracias Juliana